La verdad de esto es que, ¿cómo estás tan herido emocionalmente, tan agotado mentalmente, tan fatigado físicamente? ¿Te has permitido que tu sueño, tu destino pase a un segundo plano con esta excusa de que no tienes lo que se necesita? ¿Que no eres lo suficiente listo, ni lo suficiente alto, ni lo suficiente ancho, ni lo suficiente hábil, ni lo suficiente conectado? ¿Que no conoces a suficiente gente? ¿Sigues comparándote con esta persona y con esta otra? ¿Cuándo acabarán las excusas? ¿Cuándo verás que tu propósito es más grande que tu excusa? No sé tu nombre, pero sé que tienes un sueño. No sé de dónde eres ni dónde me estás escuchando. Puede que me estés escuchando en tu armario, en tu habitación, en el gimnasio, en el coche, en el autobús, en el tren, en el avión. No sé a dónde vas, pero sé que vas a ganar. Tienes un destino. La gente que pone excusas no está conectada a su destino. No tiene un destino, no tiene una meta. Te has permitido convertirte en un débil eslabón cubierto bajo la manta de las excusas. Pero me pregunto si hay alguien aquí que tenga un sueño y si has hecho que tus excusas sean más grandes que tu sueño. Es el momento de cambiar. Puede que no sea fácil, pero no es imposible. Esto no es un hoy me apetece. Esto no es un estoy motivado por una semana. Se trata de una mentalidad de todos los días. Puede que tengas que hacer tres trabajos. Puede que tengas que perder el sueño. Puede que tengas que ir a la universidad y criar a cinco hijos. Y seguir manteniendo tu matrimonio. Y trabajar en tu otro negocio. No sé cuál es tu historia, pero si mantienes una mentalidad sin excusas, entonces el cielo no es tu límite. El cielo es tu punto de partida. Esta es una mentalidad de todos los días. Nunca puedo desconectarme. Cada día quiero mi destino. Quiero mi sueño. Cuando alguien siente pasión por lo que ha sido llamado a ser, por lo que ha sido llamado a cumplir, por lo que ha sido destinado a ser, no hay día libre, no hay oscuridad. No soy un interruptor de luz. No puedes apagarme. No puedo apagarme. Cada día estoy dando todo lo que tengo. Así de grande es mi sueño. Y no hay excusa. No hay dolor. No hay dilema. No hay obstáculo. No hay distracción. Que pueda apagarme. No soy un interruptor de luz. No puedes apagarme. Quiero esto todos los días. Si es importante para ti, encontrarás la manera. No tendrás que buscar un recurso. Te convertirás en un recurso. No siempre se trata del logro. Se trata del esfuerzo. Si podemos mantener el esfuerzo, la excusa es irrelevante. Tienes que ser más fuerte que tus excusas. Las excusas no consiguen resultados. Tenemos que pasar por el proceso de ser más fuertes que nuestras excusas. Tenemos una oportunidad de llegar aquí. Tenemos una oportunidad, una vida para vivir. La vida es demasiado corta para poner excusas. La verdad es que todo el mundo tiene un propósito. Todo el mundo tiene un sueño. Todo el mundo tiene algo que pasar o lograr o convertirse. Pero estamos programados generacionalmente para amar la comodidad. Y la verdad es que es tan conveniente llenarte de excusas. Quiero darte un par de ideas que puedes hacer para ayudarte a dejar de poner excusas. Para ayudarte a dejar de gravitar permanentemente en ese lugar llamado comodidad. Si puedes escuchar mi voz, tienes trabajo que hacer. Tienes un destino que cumplir. Tienes un propósito que cumplir. Tienes una prueba que pasar. Tienes puntos que conectar. Habitaciones en las que entrar. Escenarios en los que pararte. Y mesas en las que sentarte. Todos queremos hacer algo. Todos queremos ser alguien. Todos queremos ir a alguna parte. Y si estas cosas van a suceder, tenemos que dejar de llenarnos constantemente de excusas. Número uno, tienes que dejar de compararte con los demás. Regla número uno, acaba con la comparación. Pero no lo hago como ellos y no lo digo como ellos. Y no soy tan alto ni soy tan fuerte como ellos. Y no tengo el dinero que tienen. No tengo los recursos que tienen. La razón por la que no pude hacerlo es porque mis padres no estaban allí para mí. Y la razón por la que no pude ir a la universidad con una beca es porque mi entrenador no creó el papel más destacado para la beca deportiva. La razón por la que, y así estamos programados para culpar a todos los demás. ¿Cuándo te mirarás al espejo y dejarás de compararte con los demás? Nos comparamos con el aspecto de las personas, comparamos nuestras historias con sus historias y nuestra relación con su relación. Todos los días las excusas que ponemos son como una manta caliente que nos cubre la intención oculta del miedo. La verdad es que la razón por la que no lo has hecho es porque tienes miedo. Tal vez si pudieras escuchar esto un par de veces, dejarías de poner tantas excusas porque la excusa no es más que un cosmético. Es un maquillaje, es una capa, es una comodidad en la que permanecemos girando porque nos hace sentir mejor. Pero la cuestión de fondo, el problema de fondo, la raíz es el miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de que si damos lo mejor de nosotros no sea suficiente. Tenemos miedo porque constantemente nos comparamos con otras personas. Tenemos miedo de no ser vistos. Tenemos miedo de que la gente cambie si evolucionamos. Tenemos miedo de perder a nuestros amigos si empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Tienes que tener una mentalidad de matrimonio cuando se trata de lograr lo que está en tu interior y lo que está en tu cabeza para manifestarlo y tenerlo en tus manos. Tienes que tener una mentalidad de matrimonio. El problema con muchos de ustedes es que siguen de novios con la idea, el potencial de enfoque, éxito, determinación y disciplina. Solo eres disciplinado una vez a la semana. Solo eres firme dos veces a la semana. Solo te entusiasmas con el viaje los domingos o los miércoles. Una vez que haces un pacto, ¿sabes qué? Vas a comprometerte con esto. Vas a poner la sangre. Vas a poner el sudor. Vas a poner las lágrimas. Vas a perder el sueño. Vas a pasar días sin comer. Vas a hacer lo que sea necesario para hacer los sacrificios. Para manifestar. Hay demasiadas personas en tu vida que te han abandonado. Hay demasiadas personas en tu vida que te han descartado. Hay demasiadas personas en tu vida que te han susurrado al oído y te han dicho, estarás peor sin ellos. Demuestra que están equivocados. Sigue amando a los que te han mentido. Sigue bendiciendo a los que te han maldecido. No te amargues. No te sientas frustrado. Permanece fiel entre bastidores. La emoción está llegando. Las etapas y las oportunidades se están preparando ahora mismo, mientras te sacrificas en secreto. Mientras pones el trabajo y el cuarto oscuro. Mientras haces lo necesario para tener en tu mano lo que ves en tu cabeza. La emoción está llegando. ¡Gracias por ver el video!